Shakira despeja su horizonte judicial en España. La justicia anunció el jueves el archivo de una causa por presunto fraude fiscal contra la estrella colombiana, atendiendo la petición de la Fiscalía. Pese a considerar que la artista cometió irregularidades en sus declaraciones de impuestos de 2018 que provocaron que la agencia dejara de ingresar unos 6 millones de euros, la magistrada a cargo del caso destacó que no vio en su conducta ánimo de defraudar, por lo que no debe considerarse un delito penal. Poco después de la apertura de este proceso, en julio pasado, la artista había entregado 6 millones 600 mil euros para mostrar su voluntad de regularizar su situación con el fisco. Esta suma comprendía, además de la cantidad reclamada, los intereses y las tasas de regularización. Shakira, que mantuvo varias desavenencias con el fisco español, ya evitó someterse a un mediático juicio el año pasado ante un tribunal de Barcelona, tras alcanzar un acuerdo de último minuto con la Fiscalía, por el que aceptó reconocer los hechos, así como el pago de una multa de 7 millones de euros.